¡Suscríbete al canal! En contra del plan B Derivado de la reforma electoral Que el cual fue aprobado El pasado 15 de diciembre Bueno, el año pasado, diciembre 2022, recordemos eso Marco Cortés Jesús Zambrano, fueron corridos Fueron aguncheados, les dijeron sus verdades Pero en esta ocasión También le tocó a Alito Moreno Que el cual, señores ¿Cómo sucedieron las cosas? Sucedieron así ¡Furcos! ¡Furcos! ¿Cómo se me tenía la de esa? ¡Furcos! ¿Cómo se me tenía la de esa? ¿Lo pueden pasar por favor? Muy buenas tardes Compañeros de los novios Agradecerles mucho Como ustedes ya saben Debimos a presentar La acción de Inconstitucionalidad Con un buen público de Moreno De casi no los mandaron Y decirles que Vamos a hacerlo como ya hemos hecho En muchas meses Es la conducción El trabajo en conjunto De todos Así va a ser Vamos a salir en unidad Y vamos a ganar Oiga, ¿esto de verdad Serán Morenos enviados? No, no creo Yo creo que tenemos dudas Aquí huele a marihuana Ambas Ambas Así fue como sucedieron las cosas Alito Moreno iba acompañado de Rubén Moreira Y de la ex candidata a la gobernatura Por el estado de Hidalgo Carolina Villano Les tocó una buena rebanada de pastel Y de hecho, de regaño Claro, una buena rebanada de pastel, de regaño Que el cual A mí me pareció un buen gesto por parte de Alito Moreno En el sentido de que, bueno No puedo abandonar solito a mis compañeros de coalición Así que mejor también Para que no pasen vergüenza Para que no se sientan solos Pues yo también tengo que llevarme el rechiflido El regaño y las verdades que me van a decir De hecho fue un buen gesto de amistad Bueno, de mi parte Resulta que esto del plan B Señores, siguen En su necesidad de Querer frenar el plan B ¿Por qué? Porque ya no les va a alcanzar La lana Para estas Este, campañas electorales De hecho, ya ni les alcanza el dinero Para las campañas electorales Que se están llevando a cabo En el Estado de México Y en el Estado de Coahuila Ya no tienen lana Ya no tienen lana Y tienen que rascarse Como pueden Este, en las campañas electorales Así que ya no hay compra de votos Mapacheos Y sabemos que van a hacer todo lo posible Por ganar las elecciones En el Estado de Coahuila Y en el Estado de México Así que vamos a esperar Que es lo que sucede Bueno, de hecho Esto del plan B Señores, que ya Ya prácticamente Es en febrero Que ya Ya van a eliminar El artículo Sobre el artículo De hecho, el presidente López Obrador Se pronunció En torno Hoy a la conferencia Mañanera Y tocó el tema Del plan B Y esto fue lo que dijo El presidente López Obrador Hoy en conferencia Mañanera Yo estoy Absolutamente Seguro Que No tienen vocación democrática Real Que son Acomodaticios A revistas Y que Tienen un pensamiento Conservador Les molesta Lo que hacemos La democracia Nuestra Que es La Definida Desde los griegos Que consiste En que Demos Es pueblo Y Kratos Es poder De modo que La democracia Es el poder Del pueblo Pues es muy Contrario A su pensamiento De que El poder Es de la Oligarquía De los de arriba Como todo Buen patrón Como todo Buen jefe Ya salió Claudio Quis González Claro que No iba a abandonar Y dejar a su suerte A sus chalanes A sus colaboradores A sus trabajadores A sus empleados No los iba a dejar solitos Así que ya salió Con otra idea Y cuál es esa idea Ahí les dejo 13 de noviembre Marcha rosa A favor de la democracia Y en contra De la reforma Constitucional Que pretendía Destruir al INE El INE No se toca El 26 de febrero Se va a llevar a cabo La concentración Llamada Concentración rosa En el Zócalo A las 11 de la mañana A favor de la democracia Y en contra Del plan B Que pretende Destruir al INE Mi voto No se toca Bueno Vamos a hacer memoria Recordemos que El pasado 13 de noviembre Del año 2022 Recordemos que Este La derecha Empezó a presumir De que Ellos habían juntado 300 mil 400 mil 500 mil Exageradamente 600 mil 800 mil personas Eso era lo que habían juntado Y empezaron a circular En redes sociales Ya ven que muchos mexicanos No quieren la reforma electoral Del presidente Andrés Manuel López Obrador Que pretende destruir al INE Eso fue lo que salieron a presumir Y ya pasando el tiempo Pasando las horas Hasta yo mismo Me hice la pregunta Al igual que Otros Si lograron juntar Esa cantidad de gente Cuántas personas Cuántas personas Se quedaron en el monumento A la revolución Cuántos asistentes Realmente llegaron Fueron de 15 mil personas De 15 mil a 20 mil personas Era lo único Y de ahí Y de ahí Señores No pasó Nada Muy diferente A lo que se llevó Después Después de que se llevó A cabo esta marcha De Claudio X. González El presidente Salió a convocar Este Una marcha Una manifestación Esto en torno Al cuarto informe Del gobierno Y resulta Que hubo una gran diferencia Ahí sí les puedo decir Que la gente Que se reunió En el monumento A la revolución La gente Que se empezó A reunir En el ángel De la independencia Los que estaban En el ángel De la independencia Y tenían el objetivo De ir al Zócalo Ya no pudieron avanzar Se quedaron ahí ¿Por qué? Porque era un lleno total Y apenas El presidente Logró llegar a tiempo Bueno Ni a tiempo llegó Porque la gente No lo dejaba avanzar El presidente Y caminaba A pasos de tortuga Pero ahí iba Entre la gente Nuestro cabecita Al hueón Y ahí sí Se mostró El gran apoyo Que tiene El presidente Andrés Manuel López A la compañía Esto con el plan B Señores El cual es en febrero Que va a dar inicio La eliminación Del artículo Sobre el artículo Claudio X González Ya convocó Una marcha Les voy a decir una cosa ¿Por qué creen ustedes Que el PRI PAN PERDE Y Claudio X González Están tan desesperados? Esto con Decirle A los ministros Y no pierden Las esperanzas De que tienen Una aliada Y esa aliada Y sus aliados En la Suprema Corte Les digan Sí, esto es inconstitucional ¿Por qué creen ustedes? Están tan desesperados Comprender lo que es El plan B ¿Por qué? Porque ellos Saben que ya no Ya no tienen Posibilidades de ganar O sea Ya prácticamente Ya perdieron Las elecciones presidenciales Del 2024 Con este plan B En serio Ya prácticamente Tan por Por perdido Todo en el 2024 Y en las elecciones Que se va a llevar a cabo En el Estado de México Y en el Estado de Coahuila Ya lo tienen perdido Y si pierden Estas elecciones El cual Lo van a perder Señores ¿Qué más da? Que ya hayan perdido Ya las elecciones presidenciales Del 2024 No tienen candidatos El objetivo número uno Es eso No tienen candidatos O sea No tienen candidatos Señores Están más preocupados En hacer estupideces Que buscar una persona De buen perfil Que los represente En serio Pero bueno Claudio X. González Prácticamente Él sabe Que ya está perdido todo Y él Señores Él No es nada tonto Él no piensa Dar un centavo De sus bolsillos Para apoyar al PRI PAN PRD O sea Él no es nada tonto Él sabe que Sin dinero Que tengo Estos partidos O sea Prácticamente Yo no puedo dar De mis bolsillos ¿Por qué? Porque Ya lo perdimos Prácticamente ¿Para qué arriesgarme? ¿Para qué arriesgar mi lana Sabiendo que O sea Ya lo vamos a perder todo? Ese es el objetivo De Clave X. González No gastar nada De su lana No gastar nada De sus bolsillos Por eso La desesperación De esto De frenar el plan B Y siga Como si nada Lo que está estipulado En la constitución Esto En torno A las reglas Establecidas Este En el INE O sea Que le siga dando dinero A los partidos políticos Más que nada el dinero Eso es lo que les preocupa A ellos En serio Así que Clave X. González La desesperación Lo está llevando nuevamente A una A una mega marcha Y vamos a ver Cuál es la respuesta Que va a recibir Por parte de la ciudadanía Sabemos que van a llevar A carreados Eso que ni qué Pero señores Aquí realmente Los mexicanos Lo que no queremos Es seguir manteniendo Estos partidos políticos Porque no están haciendo nada No están haciendo nada ¿Quién se echó La soga al cuello Solito? Ellos Con sus estupideces En serio Desde el primer día De gobierno Del presidente Andrés Manuel López Obrador O sea No se No se esforzaron En decir Vamos a mejorar Vamos a hacer las cosas bien Y simplemente Se dedicaron A detener los proyectos De nuestro cabecita En serio Y los intereses Afectados de Claudio X González Que el cual señor Es muy afectado Por eso decidió Unir a estos partidos Claudio X González Lo vuelvo a decir No es tonto No va a gastar De su bolsillo Para ayudar A estos tres partidos Es que prácticamente Lo tienen perdido todo Él no va a gastar De su lana No va a gastar De su cartera Así que Lo único que le queda El último recurso Que queda Es que le echen la mano Los ministros De la Suprema Corte Y esto Que es La persona Quien está Al frente De la Suprema Corte Norma Lucía Piña En serio Tienen esperanzas Muchas esperanzas En ello Y de que digan ¿Saben qué? Este plan B Es inconstitucional Vamos a ver Qué es lo que sucede En los próximos días Vamos a ver Qué es lo que Lo que dicen Los ministros De la Suprema Corte Y señores Pero ni modo Así fue como sucedió En diciembre Aprobado El plan B Derivado De la reforma Vamos a ver Qué es lo que Fue la respuesta De la ciudadanía En esta convocatoria De Claudio X González Vamos a ver Qué es Qué es lo que dice La ciudadanía Vamos a ver Cuál es la Otra solución Que van a dar Estos partidos Porque ya les quedan Pocos días En torno A esto del plan B Que ya En febrero Se elimina El artículo Sobre el arte Así de fácil Bueno Así es Esa es la información Que les traigo Hasta el momento Señores Así que Les invito A que se suscriban A mi canal Suscríbanse A mi canal Denle like Al video Compartan Comenten Y si se van A suscribir No olviden De activar Lo que es La campanita De notificaciones Así es Ustedes ya saben Quien soy Yo soy Opinión General Espero ver En la próxima Que sigan Teniendo Un excelente Un excelente Obligo de semana Bye bye Chau